hola mi gente bienvenido mi linda gente aquí con lechita plas vamos a hacer pues fíjense que ahora como les digo hay veces nosotros tenemos que inventarnos porque pues uno de mujer le toca de todo pero ahora hemos andado en qué hacer y no nos ha quedado mucho tiempo pero fíjense que nos quedó pollito hicimos una tostada de pollito miren este pollito quedó bien sabroso unas tostadas de pollito pero nos quedó entonces no podemos desperdiciar nada entonces vamos a hacer ese pollito que a calentarlo pero también vamos a hacer vamos a guisar unas papitas mire también tenía unas papitas las hicimos aquí en cuadritos y le vamos a poner al chilito jalapeño y cebollita morada así que vamos a acompañarlo para que así pues combinamos un poquito el pollito con las papitas así que mira vamos a ponerle un poco de aceite de oliva para poner el hacer las papitas porque esto la verdad vamos a guisar un poquito la cebolla con el chile y ahorita vamos a hacer con las papitas para que le dé un sabor más rico y ya lo servimos con con el pollito un pedacito de queso rico así que la verdad nos tenemos que inventar mi gente así que vamos a empezar el un poquito el chile con la cebolla ok vamos a ponerle un poquito de pimienta pimienta negra le vamos a poner salecita y le vamos a poner un poco de paprika para que le dé un poco de color y sabor porque ahorita vamos a poner las papitas miren ya se nos hizo un poquito ya agarró un poquito de su propio saborcito y vamos a echar las papitas y vamos a echar las papitas y el chile y la cebolla le van a dar un saborcito sabroso vamos a moverla aquí para que se revuelvan y agarran el sabor pues las papitas ya están mi gente miren que ricas quedaron miren todavía están aquí en ese punto que no quiero que se deshaga porque la papa pues ya ha cocinado mucho cerezas así que este es el mero punto miren están bien ricas, huelen bien ricas pues ya con las papitas ya nosotros ahora vamos a servir el pollito pues miren aquí le vamos a acompañar las papitas con un pollito molido que teníamos para que hicimos unas tostaditas entonces aquí ya con sus papitas y falta el pedazo de queso y el aguacate así que miren que rico deliciosas quedaron las papitas espero les guste el video y pues gracias siempre por acompañarnos y apoyarnos en todo y gracias por su like que eso nos ayuda a crecer más gracias muchas bendiciones